¡Ay, no, no! ¡Este pegote! ¡Ahí hubo más de uno! ¡Ahí hubo mucha gente! ¡Una fiesta, un quilombo! Memoria emotiva. Escuchamos una cosa. Bueno, hoy... ¿Qué dijeron en la primera reunión? El duelo es... ¿Tendencias del verano? Sí. Cada uno va a proponer al menos cinco. ¡Qué bueno! Cinco objetos, cinco productos, cinco accesorios, cinco. Cinco, cinco. Hombre, mujer, indistinto. Indistinto, obvio. Perfecto, ¿quién empieza? Yo. ¡Yo, mi amor! ¡Ocho años! ¡Ay, ocho años! Dale, Carl. Carl. Mirá, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A lo más importante, a la protección. Cuando hablamos de protección, tiene que ver con la protección solar. Y no necesariamente están los productos. Lo bien que te queda. Las chicas saben. Lo bien que te queda. Yo te lujo todo. Sí. Soy Pani Margot. Mira lo que te digo. Yo soy Pani Margot. Bueno, esta versión, las chicas saben perfectamente que esto casi es un arma letal porque te ayuda. Te protege el peinado, te cubre hasta los hombros. Te cuidás, depende del tamaño que elijas. Y además, chicas, siempre sepan que cuanto más grande, mejor. En la vida tiene que ser así. ¡Ay, bueno, bueno! Tímidas son ahora. Bueno. Llegaron las texanitas de la playa y una la ve a Nicole, una la ve a Pampita y una ve a todas top model. ¿Con qué? Con los sombreros, con agujeros de cowboy. Mirá. Ah, qué linda te quedé. Ah, eso es Susana. Eso es Susana. Mirá lo que soy. Susana, acá la vuestra. Este sombrero lo tenés que tener y te doy un tip. Susana, la resalta. Sombrero de cowboy de dónde, de secreto de la montaña. De cowboy del este. Cowboy del este. Cowboy del este. Del este. Y cuanto más estropeado y desplecado está este sombrero, más valor tiene. Perfecto. Solo para mujeres y eso. Yo me voy a ir dejando, mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Yo me los voy a ir dejando puestos. ¿Puedo las cosas que me voy anunciando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tenés en la mano? Una camisa bordada. No hay nada mejor que bajar a la playa. Pero lenta, ¿viste cuando vas bajando allá por ese sendero? Ay. Venís sola que esa luz naranja te va cubriendo. Bueno, con una camisa, una camisa bordada. Porque no hay que mostrar todo. Apenas bajás a la playa, arriba de ese traje de baño, cubrite con una camisa enorme bordada del color que vos quieras, celeste, blanca, rosa, para vos, para Gachi, para Pachi, una camisa bordada es muy importante. Me encanta. Camisa bordada entonces. ¿Y vos pensabas que solamente ellas podían disfrutar de este beneficio? No, 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 no. Las túnicas para hombres también están este verano. Me encanta. Y todos los bombones con esos abdominales bronceados están con ellas puestas en la playa. Horacio ya pone cara. Pero nada más lindo que cuando estás en la playa y decís me voy a tomar algo. Decís me pongo esto y estoy abrigado. Porque no se quería sacar el sombrero. ¿Qué forma más cómoda de ponerte la túnica? No, pero es porque no se quería sacar el sombrero. Porque aparte no. ¿Y cuánto todavía es mucho más top? Cuando es camisera, con tela de camisa. Y esta tendencia, la jaula te dice C. Está buena. Esta es para hombres, viene para hombres entonces. Esta es de hombres, de una casa de hombres. Con bolsillos. Está buena, me gusta. ¿Te gusta esta? No, pero está en celeste camisera. A mí este me tienta. Los botones como los gemelos. Muy bien. Bien, 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 apruebo. Adivina, adivina. Compro, compro. La estaría necesitando. Bien, vamos dos a dos. Dale. Y lo que te falta, mirá lo que tengo acá. Para no ponerte nada abajo, como diría la Pradón. No, no, yo tengo traje de baño. Es para ir a tomar algo cuando ya cae el sol. Es como matean en la playa. Y lo que te va a acompañar, porque son de la heladerita, porque son más de la playa de Costa Galana. Mirá lo que tengo acá. Sandalias, sandalias con arandelas, sandalias que sean cancheras. Bueno, arandelas como tiene mi chaqueta también. Lo más importante es que uses unas que tengan diseño, que sean muy cancheras, las sandalias son frescas. Este es el momento. No vengas después a usarlas en otro momento. Claro. Pasó tu momento. Sí. Tu momento es ahora. Y si vos mirás la programación de Magazine durante todo el día, donde tenés de todo, vas a ver los tips del verano. Y en los tips del verano encontramos mi tip, que es el crochet. Crochet en los zapatos, crochet en las bikinis, crochet en los trajes de baño enteros, crochet en los vestidos, crochet en todo tu cuerpo. Y si está tejido a mano, mucho más valor tiene. Ok. Encanta. Crochet entonces. En todos lados. Tengo en mi mano la vedette del verano, que es el traje de baño enterizo. Este es un color fabuloso, que es el amarillo, que más luz no se puede dar. Quedás iluminada como cuando baja Laura Figueroa a la playa con ese color de tulip y todo el blanco. Bueno, el amarillo es un súper buen color, pero lo que sí tiene que estar en tu bolso de verano es un traje de baño entero. Entero. En el modelo que vos quieras, en azul marido queda súper elegante, en todo negro queda tonal. Metalizado. Porque desde acá parece la zunga de un basquetbolista. No, no, no. Es un traje, claro, es una zunga enorme. Es un traje de baño entero. Mirá, ahí lo acomodo para que lo veas mejor, ¿ves? Ahí, es un traje de baño entero. Es un traje de baño, vos que pensás te quieras. No te hago tiempo, te muestro otro, ¿eh? Dicé, dicé. Es un traje de baño, el papá, sí, los dos solos. Ay, qué lindo. Satinado los dos. No, no, el chiquito no va a estar satinado, te prometo que no. Me quedaron chicas las crojets porque la abuela me las hizo tres talles menos, mirá. Claro, no te envidió en el pie. Tres talles menos y ahí me picó un mosquito, por eso tengo al lado de las estrellas el corazón. Soy Fiona. Soy Fiona. Soy Fiona, pero embrujada. Pensé que era más grande. Ah, no, pero tengo el crochet. Bueno, y cuando... Se estira el crochet, pero no tanto. Bueno, y aquellas que no tienen muchas lolitas, decís, quiero llegar a la playa y tener un busto atractivo, ¿qué elegís? Pará, pará, hácelo de nuevo, hácelo de nuevo la venta, por favor. Y cuando vos llegás a la playa y decís, quiero tener un busto atractivo, que la gente diga, guau, qué pequeos. ¿Qué elegís? Tendencia volado. Volado. Porque todo esto aumenta lo que no tenés. Entonces, este verano, los volados están en la parte de abajo y en la parte de arriba. Bikini. No le pongan esa música. No le pongan la música. No le pongan esa música porque se desmadra todo en dos minutos. No, que se apodice todo. Y se sigue poniendo, el prometió que se ponía todas las tendencias. Y si lo dijo Nasha Guevara, este año el corpiño va arriba de la ropa. Es verdad. O no lo dijo Mirta Legrán, mi amor. Es verdad. No prestan atención. Ya cambió un poco la tendencia, fíjate. Me siento. Ya no me convence tampoco. Ya andé a Villarruel, me siento. Y también en esa época. Gracias, Maya. Miren lo que tengo acá. Un bolso. Un bolso. Más playero que este bolso no hay. No hay. Canchero como pocos. Y además corre con la ventaja de que tiene cierre también. Eso es genial. Porque hace que nada se vuele. Porque lo más importante es que no te entre arena, nena. Entonces es fundamental. Un bolso canchero, redondo, puede ser de yute, tejido. Pero una textura que lo haga fresco, moldeable y que entre todo, entre todo lo que estás llevando. Todo. Todo. Y contigo todo, todo. Mirá lo que decís. ¿Cómo se llama la que gira? La que gira. No, no. Rociosa esa. Bueno. Giovanni, dice. La Giovanni. La Giovanni. Y estás en la playa, tenés nenes. Sí. ¿Y qué decís? ¿Qué necesito tener en la playa? ¿Qué? Un bolso grande. Para llevar todo. Pero claro, porque acá en este bolso te entra de todo. Mirá, Fabián lo tiene en dorado y yo lo tengo en jean con cuero. Ah, está bueno. Es el tamaño exacto para planchero. ¿Y qué va dentro de este bolso? Todo. Yo soy soñador. Entonces va la agenda donde van los 52, la lista de los 52 proyectos del año. ¿Dónde comenzamos? 52. 52 proyectos. Empezamos con el invierno. ¿Y con qué terminamos? ¿Uno por semana? ¿Cómo empezamos con el invierno? Y empezás con el invierno, claro. En la temporada. Cuando arranca la temporada. Y de afuera. ¿Y con qué terminás? Terminás con Christmas. Terminás con Christmas. ¿Y dónde va esto? ¿Dónde? Adentro. Lo tenés adentro del bolso. Un buen momento la plaza para ir. ¿Cuándo fueron ya? El guardavidas tendréis. ¿Algo más quedó o termina la presentación? ¿Terminó la presentación? Ay, yo te quedé por esto. Impresionante. Impresionante, ¿sí? Hay que... Sigamos esto. No, bueno, sigamos. Cuando tengamos cosas. Además, no, ahora no. No, hoy no. Otro día. Igual nosotros para ofrecerte vendemos. Podríamos votar. El mueble te vendemos. Vamos a votar porque es un duelo este. De la propuesta de Fabián y la propuesta de Mariano. Si tuvieras que hacer la sumatoria de las cosas. Para, me voy a poner algo también. Un promedio. ¿Qué propuesta te gustó más? Lo que pasa es que como Mariano tiene todo puesto... Te confundís. Es como que... Me saco, nena. No, 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 no. No, no. No, son dos cosas lindísimas las dos. Yo trate de que la gente vea. Distintas, aparte, ¿no? Claro. Él es de graficar. No, yo si tengo que elegir, quizás porque por ahí Fabián puso más cosas de mujer y entonces... ¿Te gustó más? Podría yo identificarme con Fabián. Bien. Pero por una cuestión de género, de la ropa, no sé, qué sé yo. Fabián es un personaje de Harry Potter hoy. Yo soy como una tienda ambulante. Sí, claro, claro. Fabián se escapó de Harry Potter y vos de las aventuras de Priscila en el desierto. Laura. Malala, sí. Me parece que Mariano estás re canchero. Me gustó toda tu propuesta. No le mientas, no le mientas. Sí, está re canchero ese sombrero. Y él mañana quiere venir así. Pero me pasa con Fabián que tiene todo lo que necesitas realmente para ir a la playa. Ok, bien. Vota por Fabián entonces. El duelo en el piso lo ganó Fabián. Hay que ver en las redes sociales qué pasa. Ah, traicioné. No venís más. No venís más. Me quejo. Me quejo con las autoridades. Voy a consultar detrás de cámara. A ver, aplausos por favor para la propuesta del señor Fabián Medina Flores. Ay, qué tímido. Muy bien. Aplausos por favor para la propuesta del señor Mariano Capra. ¿Verdad? Acá está aparezco. Aparezco, está aparezco. Acá está aparezco. Así que por favor voten en casa de las redes sociales porque ellos quieren saber. Ellos quieren saber. A nosotros no nos importa, pero ellos quieren saber en las redes sociales quién ganó. ¿Vos sabés que tú quién? No, ahora te lo dejás. Te va a quedar toda la marca. Si vos querés vender tu joya. ¿Qué marca te queda? ¿La de acá o la de acá?